Hola amigos de TV UNSA, mi nombre es Andrea Coahuila Gómez, hoy estamos aquí en el Centro Cultural de la UNSA para ver gorditas. Esta obra está dirigida por Julio Valdivia y está a cargo del elenco de Teatro de la UNSA. ¿Vamos? Bueno, ahora estamos aquí con Julio Valdivia, director de la obra Gorditas, que nos va a contar un poco de la UNSA. ¿Cómo estás Andrea? Bien, Gorditas es una comedia escrita por un dramaturgo venezolano que se llama Gustavo Oro y trata de tres amigas, dos de ellas publicistas, que ingresan a trabajar a la agencia publicitaria de Angélica CIS, es una agencia importante. Y a raíz de ese hecho empiezan a suceder diversas situaciones que comprometen su lealtad y su amistad. En general Gorditas es una obra escrita como una sátira hacia el mundo del consumismo, de la moda y de los cánones de belleza. Sin aplastar mi ambición, tú sigues así y ya verás, miro al reloj. Qué bonito. Y bueno, cuéntanos un poquito de Teunza y un poquito de ti como director. Teunza es el Teatro Experimental de la UNSA, que es el elenco que agrupa a los alumnos que han podido ingresar y que estudian en la Universidad de San Agustín. Teunza este año cumple 45 años, así que lleva muchísimo tiempo de una labor entregada al arte. Yo como director soy un director joven, no tanto de edad, sino debido a los años que llevo como director. Recién empecé a dirigir yo el 2012, que presenté mi primera obra en la importancia de llamarse Ernesto. Y ahora he asumido, digamos, la dirección de Teunza. Antes estaba como director Luis Álvarez Oquendo, un gran director erguipeño, que hasta el año pasado estuvo encargado del elenco. Y luego cesó él en sus labores en la universidad, pasó al retiro y bueno, me he quedado como director yo. Muchas gracias, Luis. Ahora estamos aquí con las gorditas, Ángela, Gabriela y Elizabeth. A ver, ¿pueden hablar un poco de sus personajes y de la obra? Hola, Andrea. Bueno, en la obra yo interpreto a Valentina, una chica que siempre ha querido ser algo más que una simple publicista. Y sin embargo, tiende a caer mucho en la tentación del poder. Y entonces dentro de la obra se desarrolla un montón de altibajos dentro de mi personaje, actuando primeramente como mejor amiga de Martina. Bueno, mi personaje es Elvira, es una chica que es superficial, que es en astrología, pero sin embargo es una persona que a la vez también es inteligente, porque se percata de uno de los problemas principales, por la cual pasa el personaje principal, el cual es aquí mi enviado Martina. Y sin embargo se da cuenta que al final pasa, como dijo mi compañera, un alto y bajo y casualmente termina de la manera menos esperada, ¿no? Y ese sería mi personaje, que se llama Elvira. Bueno, ¿cómo están? Mi personaje en esta obra se llama Martina. Martina es una persona muy crédula, cree bastante en las personas, muy insegura, en el aspecto profesional destaca bastante, es una publicista muy destacada, pero lamentablemente cae en un... ¿cómo decirlo? Cae en la realidad. A todos los imbéciles del país. Ahorita ha sido un poco complicado el hecho de que, por ejemplo, cada una de nosotras tenemos horarios distintos, tenemos carreras distintas, y bueno, a veces los horarios se nos complicaba, son cuatro meses donde tenemos que tener los mismos horarios, y aparte de que también a veces nos faltamos, es un día menos, si una chica de nosotras no está, la obra no se puede dar, entonces tenemos que estar las cuatro para ensayar, pues esos ensayos son duros, y aparte, por ejemplo, en la personal, mi personaje es una chica así bien fresa, bien finca, bien alegre, y yo en la personal suelo ser un poco callada, a veces retraída, así como que, ah, sí, no soy muy social, y en la obra tengo que sacar, ¿no? mi otra personalidad, y tengo que darla así, bien, ¿no? al 100%. Es un privilegio estar en el Teunza para empezar, ya que es un mundo nuevo, ¿no? Puedes desarrollar habilidades, puedes descubrir mucho de tu lado interno, y compartir con otras personas que tienen ese mismo interés, es bastante provechoso y bastante divertido también. Ahora estamos aquí con la sexy, hermosa y segura Angélica Ciso, que la hace Pablita. Sí, como lo dijo acá mis amigas, yo soy Angélica Ciso, bueno, mi personaje, en verdad es así como ella lo dice, ¿no? Segura, Angélica Ciso es la jefa de una agencia publicitaria, digamos que es una de las más importantes agencias del país, y ella toma el modelo de la mujer moderna y contemporánea, que quiere un desarrollo personal, y ese desarrollo está por encima de una vida personal, tener hijos, del modelo antiguo, ¿no? Entonces ella representa a esa mujer moderna, segura, y también una característica de ella es que en verdad no le importa si va a perjudicar a las personas o si, bueno, si las va a perjudicar, lo importante es llegar al éxito, el reconocimiento y el poder. Miserables y destruidos, que darían todo por tener otro cuerpo, gigantescas, bolas de grasa y celulitis, flotando en imágenes conmovedoras, como de guerra, para que la clase media llore. Pobreza, gordura, riqueza, belleza, ayer, gente horrorosa, como ustedes. Este tema de la publicidad, este tema de guardar la imagen y el modelo y los cánones que nos impone la sociedad, en verdad son finalmente solamente cosas superficiales, que en verdad, que pretenden decirnos que con eso vamos a alcanzar nuestra felicidad, pero en verdad no es así, y en verdad esta obra me ha hecho reflexionar mucho sobre eso, y muchos aspectos tal vez que yo, tal vez compartía con esos estereotipos o con esos, digamos, falsas ideas de lo que me va a hacer feliz. Eres una gordita en la calle, tú eres más un sapo, para eso estamos en las mejores amigas, las beri, beri, tres pies, por el grande. Bueno chicos, acabamos de ver la obra gordita, acabamos de entrevistar al director, a las actrices, ya conocemos un poco más acerca de lo que es la escuela del Teunza, y es una obra realmente espectacular, así que no queda nada más que venir, todos los jueves y viernes de septiembre se está presentando la obra, a las 7 es el ingreso, a las 7 y media en punto comienza, así que están todos invitados y vengan a ver teatro, porque el teatro es buenísimo y el teatro en Arequipa es espectacular. ¡Chao! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!